Saludos amigos, sean bienvenidos a Backstage Deportivo, el canal de la familia cubana. Como siempre nos acompaña el periodista deportivo Henry Morales y hoy con uno de los peloteros cubanos que pienso yo en mayor cantidad de equipos ha estado. Después vamos a hablar de esto porque solamente en México son siete los equipos que yo he contado que ha estado. Bienvenido Romier Mustelier, el santiaguero Romier Mustelier. Nos da mucho gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias a esto más que nada de mandarle un saludo a ti y a toda la familia del programa de la familia cubana. Bueno, jugaste con uno de los mejores equipos de Cuba, ahora hablando de la Serie Nacional. Debutaste con solo 17 añitos en el año 2002-2003 en una verdadera aplanadora junto a una gran cantidad de estrellas que tenía ese equipo de Santiago de Cuba. ¿Lo recuerdas? Tenemos esto, como dice este, wow, cómo no recordar mi inicio con el equipo de los indómitos de Santiago de Cuba. Como bien dice, era como, nos utilizaron como la nueva planadora, ¿no? Porque cuando nosotros veníamos de categorías juveniles escolares, Santiago tenía ese gran equipo con esos peloteros grandes nombres, Pacheco, Guindelán, Pierre, Repauto. Entonces ya al ello retirarse y llegar nosotros, había la incertidumbre de que si Santiago iba a seguir siendo aquella planadora, iba a seguir siendo un gran equipo de gol y gracias a Dios ahí debutamos nosotros. Y ya, entonces, ahí empezó la nueva película de la planadora. Montelier, te quería hacer una pregunta, porque cuando uno mira coincidentemente, debutaste con 17 años, pero tu generación, o sea, más bien vamos a decir esa 2002-2003-2004, coincidieron muchísimos grandes peloteros cubanos que debutaron en ese tiempo. Era como un resurgir. Me acuerdo con Industriales el año pasado. El año anterior había debutado Kendrick Morales, con Santi Espíritu, Juliette Burriel. Bell también había debutado en aquellos instantes, creo que estaba, creo que debutó en tu año, si mal no lo recuerdo. Juan Carlos Linares, por La Habana, que creo coincidió contigo, posteriormente los Yankees, si mal no lo recuerdo. ¿Cómo, cómo era abrirse paso? Porque era muy difícil ganar un novato el año, ¿para qué tiempo? Como bien dice, aquella generación de 83, 84, que era la mía, y 85, una gran generación de peloteros nuevos que íbamos llegando. Como bien dice, el caso de Kendrick Morales, Juan Carlos Linares, Juliette Burriel, Alec Seibel, Denis Suárez, muchos más que de verdad que veníamos empujando con gran fuerza, ¿no? Debutando. Entonces, como bien dice, no era fácil, no era fácil ganarse un novato del año, porque por esas grandes figuras que ya venían surgiendo, pero creo que el objetivo principal era después quedar el salto de los juveniles y llegar a tu equipo grande de la ciudad, Santiago de Cuba, y tratar de ganar su lugar en el equipo Santiago. Yo recuerdo, Ronnie, las tres veces que tú fuiste campeón con el equipo de Santiago de Cuba, pero sobre todo recuerdo 2006, 2007, el playoff con Villaclara, como un Víctor Mesa que lo protestaba todo, realmente, todo lo que pasaba. Y, bueno, con peloteros como Paul, Meriño, Oliveira, Bel, José Julio, Michael Castellano, y tú como tercera base de ese equipo. ¿Lo recuerdas? Sí, perfectamente, recuerdo perfectamente. Es como no recordarlo, porque eso playó con Villaclara, era uno playó demasiado, demasiado de principio a fin, demasiado fuerte, estresante. Me recuerdo que uno terminaba los juegos y uno hasta salía con dolor de cabeza del estallo, de lo intenso que había en ese partido, con Víctor Mesa y toda adrenalina que le ponía el partido, ¿me entiendes? Entonces, como bien dice, nosotros, un equipo muy enfermado, con muchas figuras jóvenes que veníamos empezando, y ya figuras ya establecidas que habían quedado del equipo anterior. En el caso de Rolando Meriño, Pedro Polo, Luis Miguel Nava, Manuel Benavides, Sergio Dujardado. Entonces, veníamos nosotros a la nueva generación, que eran los entre Olivera, Alex Inbel, José Julio, Castellano, yo. Y sí, créeme que, ¿cómo no recordarlo? Eso playó con Villaclara, porque créeme que para llegar a cumplir los objetivos de lo que era el campeonato, teníamos que pasar esa aduana muy difícil, que era Villaclara, y para quedar campeón, había que pasar por Villaclara primero. Yo creo, Musteriel, que tú coincidiste con los últimos años de los grandes clásicos, lo hablábamos fuera de cámara. El Industrial de Santiago, en tu tiempo, creo que fue la última etapa de unos grandes clásicos. De verdad, ¿cómo se vivían? Quedan de noche, Guillermo, latinoamericano, abarrotado. Se dice mucho que jugar en el latinoamericano es bien difícil, pero yo creo que se hace más aún difícil jugar en el Guillermo Moncada, porque el ruido ensordecedor que ocurre en el Guillermo, la forma del estadio, la conga, literalmente eso es algo que se extraña. ¿Cómo era para ti jugar en el Guillermo? Ante cualquier equipo, porque si se dice que la afición de Industrial es exigente, la de Santiago es muchísimo más, porque incluso el pelotero está más cerca del aficionado en Santiago que es lo que puede estar en la banda. Créeme que es muy difícil, muy difícil jugar en el Guillermo Moncada, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que para el pelotero cubano graduarse tiene que pasar la prueba primero, jugar en el Guillermo Moncada con estadio lleno y en el latinoamericano. Pero, como bien dice, quizás el Guillermo Moncada se hace un poco más difícil por un estadio más pequeño, de menos capacidad, pero que a pesar de ser más pequeño se reunían un grupo, muchas personas. Entonces, la conga, aquel ruido que casi ni se escuchaba, ¿me entiendes? Entonces, me contaban amigos míos de otros equipos que llegaban al Guillermo Moncada y decían, guau, ¿me entiendes? No se sentían para nada como de la forma que se jugaba en Guillermo Moncada, ¿me entiendes? Por los ingredientes que ya estamos hablando, de las ondas, y entonces los fanáticos, los fanáticos más metidos en el juego, ¿me entiendes? Oye, tú siempre comenzaste jugando como tercera base, porque jugaba en los jardines y tercera base. ¿Cuál de las dos fue...? Mira, yo este, cuando empecé desde niño a jugar el bebé gol, siempre tuve claro que la posición que me gustaba a mi jugar era la tercera base. Siempre me tuve claro eso, ya desde que oficialmente empecé a jugar el bebé gol en categoría escolar, sí jugaba en la tercera base, solo me desempeñaba en tercera base. Entonces, cuando doy el salto de los escolares del aire a los juveniles, el equipo de Santiago de los juveniles tenía un problemita con los campos cortos, entonces, este, en los nacionales juveniles sí me desempeñé jugando siolestop, luego soñé en siolestop, y entonces, este, recuerdo que el primer año integré la selección del equipo jugador Panamericano en Camagüey, y el otro año fue mundial juvenil de Quebec, en Canadá. Pero, ya en el mundial juvenil, este, teníamos un gran, un gran infil, teníamos un gran infil, entonces, este, también ahí fue donde empecé desempeñarme también en el alaufil. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas del equipo ese del mundial juvenil? Porque sería interesante saber cómo era para que hubiera mandado a reunión musteril para los jardines y tenía que estar duro el cuadro ese. Mira, este, ¿el del mundial juvenil o te cuento primero antes del Panamericano? Cuéntame cómo fue el Panamericano en Camagüey, porque ese me imagino que fue más dolor de cabeza todavía. Hombre, un señor equipo, un señor equipo, este, los receptores eran Adil Ferrán y Michael Piñeiro. Adil Ferrán y Michael Piñeiro. Cuando no pichaba, Kendri Morales era la primera base. Segunda base, era, segunda base, era Yacer Pérez de Matanza con Ernesto Moliné. Campocorto era Yair Ventemayo, Ceballito. Yulia es que ni hablar, Yulia es que ni hablar en la tercera base. Entonces, ya saben, no es que la tercera base ni hablar, no sé, había grandes jardineros, Aleister Bell, Roberto Pérez, Juan Carlos Linares, cuando no pichaba, ¿no? Un gran equipo, lanzadores, Deini Suárez, Freddy Koss, Saider Beltrán, el mismo Kendri Morales, Juan Carlos Linares, ¿no? Un gran equipo, un gran equipo. Entonces, para el siguiente año, segundo año venir, que fue el Mundial en Canadá, en Kevin, también, también teníamos, teníamos un gran equipo, que repitió como, como receptor, Michael Piñeiro, en primera base, traíamos, creo que Juan Carlos, cuando no pichaba, segunda, era Moliné, el CEO, Yulia, 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 yo jugaba en el outfield, yo jugaba en el outfield, este, ¿quién más? Juan Carlos, Juan Carlos también, ¿me entiendes? Entonces, este, créeme que tuve la, la suerte, la dicha, ¿no?, de participar en, en dos equipos jugos juveniles, de, con muy grandes peloteros, que de verdad que, en ese tiempo, este, era una nueva camada de peloteros, que veníamos empujando con, con muchísima fuerza, de que sabíamos, de que, de que varios podíamos triunfar en nuestra serie nacional. Viene, Rodmier, Mustelier, le dice el catcher, Apolinar, ¿cómo le va a dar la base, si perdemos con el de tercera? Dice, bueno, es mejor perder por una, que por cuatro, este es el cuarto bate del otro equipo, y tiene no sé cuántos honrones, está bien, pierdo por una, pero no pierdo por cuatro, las cosas de Apolinar. Viene Mustelier, que roleteó por tercera base, en el primer inning. Amaya, le han conectado un solo hit, fue por el campo corto, el infil por detrás, ya viene, se le escapa, Otaño. Está planteado el duelo de lanzadores, esta noche, y está Pacheco, pero le preguntábamos, ¿por qué Vera no? Dice, no, un día más, yo no estoy apurado. Va un batazo largo, por el infil, la bola se va elevando, y se fue de Hong Kong. La perdió, Bustelier, en la oscuridad de la noche. Le va a dar un lanzamiento bajo, y le dio, era en el centro, en el medio, desde que salió, era más bravo. Oye, Rodner, yo conozco Santiago de Cuba, yo me crié en la calle San Germán, esquina Gallo, cerca del ferrocarril, cuando niño, y después estudié en Quintero, la carrera de periodismo, en la Universidad de Oriente, así que yo conozco a Santiago, sé lo exigente que es la afición en Santiago de Cuba, pero también como celebran después las victorias. ¿Cómo fueron esos tres campeonatos que ganaste tú con Santiago de Cuba? De verdad que, no hombre, disfrutamos mucho, de verdad, de esos campeonatos, pero unos campeonatos con mucho sacrificio, mucho trabajo, ¿me entiendes? Mucho sudor, porque como bien te decía, nosotros heredamos, heredamos, ¿no? Ese gran equipo que tenía la afición de Santiago de Cuba, entonces ya estaban, la afición acostumbrada a ganar, con esos grandes peloteros, esos grandes peloteros, Antonio Pacheco, Kindelán, Pierre, Fautorre, ¿me entiendes? Un gran equipo. Entonces, al ello ya retirarse, al ello retirarse, en Cuba quedaba la duda de que si Santiago seguiría siendo Santiago, ¿me entiendes? Entonces llega el turno de nosotros, los dos primeros años, los dos primeros años, recuerdo de novato, fue con Frank Reynaldo, entonces, fueron dos años, dos años buenos, que aprendimos mucho con Frank, Frank él nos enseñó mucho de jugar al peor, nos ayudó mucho, bastante recuerdo con Frank, así que nos ayudó a nosotros la figura de Jorge, nos ayudó mucho, pero, este, como bien te decía, fueron unos años un poco duros, porque, había, un ligero dominio, del equipo de Villaclara, hacia nosotros, esos fueron dos años que, ganábamos el primer playoff, pero íbamos a discutir la final, de la zona oriental con Villaclara, pero no podíamos, no podíamos, entonces, hasta, que, recuerdo que Pacheco, en sus últimos años, fue a jugar a Japón, y cuando regresa, este, le dan el mandato, la dirección técnica del equipo, entonces, ya Pacheco había, antes, antes de él, y eso, con nosotros, alguna figura joven, ya él había conversado con nosotros, ya había platicado, de cuáles eran sus planes, su, su, su idea, que él tenía, para poder fuera a Mario, entonces, este, llega Pacheco a la dirección, junto con Orestes Quindelán, y, y créeme que, que, que nos dieron, nos dio mucha confianza, eso nos dio mucha confianza, nos enseñaron muchas cosas, ganamos mucha confianza con ellos, entonces, eran campeonatos, muy duros, muy difíciles, pero, ya nosotros habíamos madurado, habíamos madurado nosotros como flotero, más allá de las figuras que estaban establecidas, entonces, créeme que, este, un gran equipo, disfrutábamos, disfrutábamos demasiado, los campeonatos, porque, este, un equipo muy ofensivo, muy ofensivo, con unos grandes lanzadores, en el caso de Luis Vera, Osmán y Romero, Dani Betancur, los Mel Sintra, ¿entiendes? Otras campeonatos peleados, con Villaclara, y ya cuando llegaban, esos, ganamos, de los tres campeonatos, te acuerdo, que uno, primero se lo ganamos a Provincia Habana, Provincia Habana, un gran, un gran equipo que tenía Provincia Habana, este, con John Demartine, Julieschi, el difunto Pedro Sito, eh, el segundo, fue ese, ese gran clásico con Industrial, que creo que, ha sido una de, de las mejores, para mí, de la, sí de la que he visto, que tengo emociones, una de las, de las mejores finales, que he visto en el Vigol, y la última fue a Piena del Río. Eh, tú coincidiste en un momento dado con, tremendos terceras bases, que tenía el equipo de Santiago, no mucho con Gabriel Pierre, pero sí coincidiste con Alexander Jorge, y Marquez Castellanos, y Ronin Montellano. Castellanos, finalmente terminó, pasando a los jardines, Alexander Jorge, creo que disputaba la tercera base, no recuerdo qué sucedió con Alexander Jorge, no recuerdo, creo que se fue el país, pero no recuerdo. ¿Cómo, cómo era abrirse el hueco? Porque, uno quiere jugar, y literalmente, había que impresionar a Pacheco, para coger un puesto. Mira, este, sí, como él dice, me tocó coincidir con, con, con grandes terceras bases, pero, ¿sabes? Gracias a Dios, este, un terceras bases que, nací, eh, viéndolo, admirándolo, Gabriel Pierre, tuve la fortuna, de coincidir con Gabriel Pierre, en el equipo Santiago, ya en su, en su último año, que fue, aquel incidente, desafortunadamente, que tuvo con, con el Ampalla, que ahí fue, que ya el Pierre no pudo seguir jugando, pero tuve, tuve la oportunidad, de estar tiempo con el equipo Santiago, de entrenar con él, de aprender cosas con él, ¿me entiendes? entonces, como bien dice, ya pasa lo que pasa con Pierre, ya el día de jugar, pero queda Alexander Jorge, un fantástico, tercera base defensivamente, ¿me entiendes? Un tercera base defensivamente, fantástico, entonces, cuando, en mi inicio, tengo que empezar a jugar yo, a un fielder, ¿me entiendes? Pero ya yo, desde, desde las categorías juveniles, ya venía empujando fuertemente, jugando fuertemente, yo era un atleta que, eh, tenía buen bate, tenía buen bate, un atleta muy, muy, muy rápido, ¿me entiendes? Atleta rápido, entonces, ya, ya, ya venía con mis, con mis credenciales, desde los juveniles, pero bien dice, tienes que llegar, y tienes que demostrar lo que puedes hacer, tienes que demostrar lo que tienes que hacer, entonces, este, nada, trabajando fuerte, trabajando fuerte, dedicándome, con buenos rendimientos, así fue, abriéndome paso a paso, y rápidamente, pude, pude adueñarme a la tercera base del equipo Santiago. Rúnir, eh, he leído, varias publicaciones, donde, dicen, que tú tenías, todas las condiciones, para, jugar, en grandes ligas, eh, firmaste, con los Yankees, y después, con, eh, los Bravos de Atlanta, y, vi que, en ocho temporadas, 2011, 2019, bateaste incluso, por arriba de, 300, o 323, con un averaje de, basado OVP, de 383, o sea, que no fueron, malos promedios, de 395 carreras empujadas, eh, que, que pasó, sé que no es fácil, ese, ese salto, al primer nivel del béisbol, el mejor béisbol del mundo, pero, que, 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 como analizas tú, eh, esa estancia, en triple A, digamos, y no haber llegado al máximo nivel de, del béisbol. No, este, como bien dice, eh, como bien dice, este, tuve, la fortuna, la fortuna, la dicha, o quizás hasta, no sé, mala suerte de, de, no mala suerte, pero tuve la fortuna de firmar con, con los Yankees de Nueva York, todos sabemos que es los Yankees de Nueva York, que significa, ser un Yankees de Nueva York, es la organización más grande que hay en el béisbol en el mundo, entonces, como bien dice, si, Liga Menor es en triple A, este, tuve los números, tuve los números, tuve los números, tuve los números, trabajando bastante, hice, bueno, el número, hice mérito para poder, haber estado, y haber jugado, un par de años quizás en grande liga, pero, con los Yankees de Nueva York, en aquellos tiempos, muy, muy, muy difícil, muy difícil, te digo de que, ese equipo que tenía, los Yankees de Nueva York, esa grande figura, era muy, muy, muy difícil subir al primer equipo, ¿entiendes? Porque, ¿qué pasa? Uno, en los Yankees de aquellos tiempos, como novatos, para debutar, ellos tenían que estar, 200% seguro de ti, de que, de que estaba listo, ¿me entiendes? De que estaba listo, porque, eh, jugar en Nueva York no es fácil, no es fácil en Nueva York, es una plaza que es muy, muy difícil, la prensa, los fanáticos, entonces, este, sí estuvo los números, mi nombre, gracias a Dios, me fue muy, muy bien, muy fuerte, pero, eh, me tocó coincidir con, una de las mejores generaciones, de pelotero de los Yankees, caso, Ale Rodríguez, Derek Giles, Roby Sucano, Teixeira, Ichiro Suzuki, Granderson, Miss Wichel, ¿me entiendes? Entonces, yo, jovencito, recién llegado de, de Cuba y eso, no, 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 como que, no, no, no tenía chance en ese momento, ¿entiendes? Pero, como bien dice, sí, en AAA, sí tuve muy buenos números, que merecí, merecí la oportunidad de haber estado en Grandes Ligas, con ese equipo. Tony, quiero hablar sobre eso, cuando tú estabas en República Dominicana, los informes de los Scouts, te definían como un pelotero cinco herramientas, literalmente, o sea, era rápido, tenía buena defensa, tenía buen bate, y eras, además, eras muy polivalente, jugabas todo el outfield, y jugabas bien los jardines. Los Yankees, sin embargo, te firman por un contrato de Liga Menor. A veces, yo entiendo que esas cosas tienen muchísimo que ver con los representantes que uno tiene en ese momento, y que sucede que cuando un jugador así firma un contrato, en aquel momento que se pagaba muchísimo dinero, por un contrato de Liga Menor, fue que el representante pidió mucho en un inicio, y se le fueron cayendo las ofertas, y terminaste cogiendo lo que quedaba. ¿Fue tu caso lo que sucedió? Creo que sí, creo que exactamente está en lo correcto, está en lo correcto, porque, como bien dice, todo mucho depende de la gente, de la gente que tú tienes, ¿me entiendes? Que es el que maneja tu carrera, entonces, en esos casos, está uno en Santo Domingo, haciendo los trayados, demostrándote a varios equipos, ¿entiendes? Pero, tú representante, tu agente, él te pone un valor, te pone un valor, creer que tú vales X cantidad de dinero, entonces, los equipos quizás, ofrecen un dinero, ¿me entiendes? Y, y hay ofertas buenas arriba de la mesa, pero, el agente tuyo, no sé, no, este, no quiere ese dinero, quiere más, ¿me entiendes? Entonces, no, no se pone de acuerdo, y va pasando el tiempo, va pasando, y los equipos, ya como, como tu agente, ellos están ofreciendo un dinero, y quieren otra cosa, va pasando el tiempo, y los equipos ya van perdiendo el interventillo, se van retirando el mundo del equipo, ¿me entiendes? y ya, al final, ya cuando pasa el tiempo, y ya ves que, que se está acabando el tiempo, y ya entonces, uno, tiene que estar obligado ya a firmar por lo que le den, ¿me entiendes? Porque el objetivo, es firmar, e ir a jugar bígol en Estados Unidos, ¿me entiendes? Que es donde realmente, está el dinero en Estados Unidos, en grandes ligas, ¿me entiendes? Pero si, este, parte de, de esas cosas, la negociación fundamentalmente, es, el representante, el agente que tiene en ese momento, influye mucho, ¿cuál fue la oferta más grande que perdiste? No sé decirte, porque es que no te dicen, ¿me entiendes? Pero tú siempre tienes una idea, por ejemplo, Orizame me confesó que perdió 15 millones, en un momento dado, y tú terminó firmando por uno, ¿cuánto perdiste tú? ¿No te enteraste que te dijeron, no te digo tanto, y nunca te enteraste? No, no sé, guau, ojalá me hubiera más precioso, que dice Orizame, que lo ofrecieron, ojalá, pero hermano, créeme que no, no sé, nunca, nunca me enteré de, de ni antes, ni después ya he firmado, de cuánto, pero sí sé que, que había un par de equipos que sí, habían hecho ofertas mucho mejor, de lo que al final terminé agarrando, ¿me entiendes? Pero es lo que te digo, este, de la gente que tenga, ellos andan buscando una cantidad de dinero, entonces los equipos, les ponen una oferta, y qué te dicen ellos, para que no te desespere, no, cálmate, todavía no hay nada, no hay nada, y si hay, ¿me entiendes? No se va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y fue el caso de que, este, ya llevábamos como un año, y algo en Dominicana, entonces, ya me desesperé, dije, no, espérate, yo salí, de Cuba fue, a jugar pelota, a firmar con un equipo profesional, en Estados Unidos, no quedarme aquí en Dominicana, entonces, prácticamente, fui yo a los Yankees, y aquí estoy, y fírmame. Bueno, has estado, al principio lo decía yo, siete equipos, en la liga mexicana, en las dos, vaqueros de la Unión Laguna, Leones de Yucatán, Olmeca de Tabasco, y los Tigres de Quintana Roo, es tu equipo actual, y en la liga del Pacífico, comateros de Culiacán, venado de Mazatlán, y águilas de Mexicali, ¿qué comparación, tú me puedes hacer, del béisbol, de México, y la serie nacional, que tú jugaste en Cuba, qué diferencia, las fundamentales. Miramos esto, más que nada, pero me dice, la serie nacional actual, o la que yo jugaba, la que yo jugaba. No, la que tú jugabas, la actual, la ha descendido mucho, en su calidad, la que tú jugaste. Bueno, respecto de, la liga mexicana, a la serie nacional, que yo jugué, no era tanta la diferencia, no era tanta la diferencia, porque en el medio del tiempo, todos sabemos que en Cuba, se jugaba, se jugaba un gran végol, un gran végol, había muchos niveles, végol cubano, muchos peloteros, de calidad, ¿me entiendes? Y al igual que aquí en México, un végol muy bueno, un végol de mucha calidad, pero, este, creo que, la diferencia, estaba, no sé, en la mentalidad, ¿me entiendes? La mentalidad, el, el del végol, que jugábamos nosotros, a Mastel, aquí al végol, que es profesional, ¿me entiendes? Aquí, un végol profesional, que tú sabes que, que tienes que estar al 100 de los días, te vas a estar rindiendo 100% todos los días, y más nosotros como extranjeros, porque ya sabes que los extranjeros son, 6, 7, 8 plazas máximos, como extranjeros, y es muy difícil jugar como extranjeros, porque tienes que estar rindiendo todo el tiempo, nada más que te va mal, no sé, 4, 5, 6 partidos, y ya están buscando cambios, ¿me entiendes? Pero entonces, este, prácticamente, con aquellos tiempos, más o menos la, la misma diferencia, porque como te digo, en Cuba, tu jugaba un végol muy agresivo, muy agresivo, muy, muy fuerte, muy dinámico, este, aquí en México, aquí en México igual, porque, ya sabes, juegan, pero, jugaban peloteros ya, veterano, peloteros veterano, prospectos, algunos prospectos de, de las organizaciones de Estados Unidos, ¿me entiendes? pero, pero era muy, muy difícil, muy difícil, pero, más que nada, mentalidad, ética de trabajo, las condiciones, esas cosas, ¿me entiendes? pero, más o menos, bien parecido. Y de la liga mexicana, la venezolana, que jugaste también, y la dominicana, la demás calidad, la dominicana. Mira, ya entrando, en detalles de, exactamente, de ligas invernales, como bien dice, tuve la oportunidad de, jugar en, la República Dominicana, con los tigres, del 16, de un año de refuerzo, con tigres del 16, y ahora, en el año de la pandemia, estuve con, las estrellas orientales, estuve en Venezuela, con los tiburones de la Guaira, y aquí en México, he estado, como bien dice, los tomatarios de Culiacán, que ha sido el equipo que más, que más he estado yo, con el equipo que más me he representado, después de, de Santiago de Cuba, un tiempo con Mazatran, y con la Ságuila de Mexicali. Pienso, que de la tres liga, de la tres liga, este, siempre se ha dicho, que la liga dominicana, es la más fuerte, ¿me entiendes? porque, ¿qué pasa? En la liga dominicana, los peloteros, muchos peloteros de la Liga, terminaban, su temporada en Estados Unidos, y iban, y se incorporaban a la liga, y la jugaban, muchos prospectos, muchos prospectos en Dominicana, liga de muchos prospectos, entonces, un picheo de, de mucho poder, un picheo de mucho poder, lanzadores que, que, que tiran muy duro, tiran muy duro, ¿me entiendes? Entonces, un bebo que, como dicen los dominicanos, juegan ellos picantes, un bebo caliente, un bebo rápido, entonces, ellos mismos son los que ponen la pimienta del bebo, no esperas que vengas tú, extranjero de afuera, a poner, no, ellos son, son calentones jugando del bebo, ¿me entiendes? Entonces, en Venezuela, también, también sucede, más o menos lo mismo, pero, creo que, en los últimos años, este, la liga mexicana, del pacífico, ha ido creciendo muchísimo, ha ido, ha ido ganando, ha ido ganando distancia, con, con algunas ligas, porque ha crecido muchísimo, han estado viniendo peloteros, de clase, de clase mundial, ¿me entiendes? Muchos peloteros, grande liga, peloteros buenos, los prospectos, prospectos, de números ranking, bien bajitos, de las organizaciones, entonces, este, los equipos, le han invertido mucho, los estadios, la afición, ¿me entiendes? Pero, este, la gente decían, no, México, que para batear, yo creo, que la liga para batear, de las tres, la más difícil, es aquí, la liga mexicana. Durante todo ese periplo, la mayoría del tiempo, que estuviste pasando, por la liga mexicana, tú estabas firmado, con las organizaciones de MLB, te quiero preguntar algo, que Modesto ya hundó en ello, porque bateaste muchísimo, yo recuerdo que a ti, en el 2012, creo, o en el 2013, te meten en el roster, de los Yankees, en el primer equipo, tuviste un tiempo, luego te hacen, al siguiente año, una invitación al Spring Training, pero, literalmente, vuelves a bajar, creo que ni siquiera, te dieron un turno en bate, mi pregunta es, no hubo una posibilidad, de hacer un cambio, en la organización, para moverte a otra, porque, en aquellos tiempos, había un programa, que era, bueno, establecita actualmente, se llamaba Quick Pitch, que era un programa, de grandes ligas, y hablaban muchísimo, de tus proyecciones, porque, tú reventaste la clase a Rocky, para la doble A, la pasaste, apenas, te dijeron, dale, sigue la de largo, que no la pasaste, y en triple A, literalmente, la chocabas, y cuando terminabas la liga, ibas a las ligas invernales, y bateabas, más de 300, con un OPS en 800, una barbaridad, literalmente, entonces, tú fuiste firmado como segunda, si mal no lo recuerdo, te invitaron como Spring Trainer, como Lefil, jugadas tercera, jugadas tercera, ¿por qué coño no te cambiaron? Mira, este, como bien dice, creo fue, 2013, o 2014, cuando, me invitan a mí, a Spring Trainer, campamento de, campamento de, invernal de, de los Yankees, en Nueva York, créeme que, para mí, quitando todo, fue mi carrera en Cuba, con Santiago de Cuba, ha sido, una de las satisfacciones, más, más grandes que he tenido, ¿me entiendes? Estar invitado, a entrenamiento primaveral, con el equipo de los Yankees de Nueva York, con el primer equipo, este, con un crujado, lleno de, de toda esa figura, que ya, que ya te había mencionado, créeme que para mí, ha sido, una de las cosas más grandes, que me, que me ha sucedido en el Beor, este, estuve, invitado, participé, sin ir, participé en varios juegos, créeme que, me fue bastante bien, me fue bastante bien, asentable, como él dice, jugando a los field, jugando a la tercera base, mi bate, mi bate ahí, mi bate, cuando aquello, todavía rapidísimo, mis piernas rápidas, entonces, el mismo Gerardi decía, de que, de que, de que estaba un poco, como confundido conmigo, que él pensaba, de que, cuando me decía, no, el BMI cubano, sí, 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 como que es atlético, ¿me entiendes? Me veía como que ya, ponía más fuertecito, y pensaba de que, decía de que, de que sí, que, que, que yo era atlético, que era, que era un atleta, entonces, la prensa también hablaba, hablaba bien de mí, que tenía posibilidades, esto y lo otro, pero, pero no se dio, no se dio, entonces, este, me envían otra vez a, a AAA, ya el AAA siempre sabe, poniendo buenos números, y es cuando quedo, me llaman ellos, y me dejan en libertad, entonces, cuando ellos me dejan en libertad, se hubieron organizaciones como, Cincinnati, que me hablaron, oye, este, estamos interesados en ti, pero, yo a la gente, le pregunté, si están interesados en mí, pero, para firmarme, como agente libre, o el mismo contrato, que traía yo, con los Yankees, que era el contrato de Liga Menores, ya sabes, que cuando hay un contrato de Liga Menores, un contrato, de muchos años, de muchos años, y poca paga, ¿me entiendes? muchos años, y sin garantías reales de subirte, y sin garantías reales de subirme, porque el Liga Menores, no es ni Forimén, ¿me entiendes? ni nada, entonces, yo le dije, ¿sabes qué? No, si es así, mejor no, ya me habían hablado de México, tenía oferta aquí en México, le digo, ya tengo veintitantes años, y si no es así, mejor me voy a Liga Mexicana, que sé que me iban a pagar mucho mejor, y voy a Liga Mexicana, profesor de México, y a ver qué pasa, entonces cuando decido venirme acá a Liga Mexicana, y entonces, vengo con los Tigres del 16, los Tigres de Quintana Roo, que fue mi primer equipo aquí en Liga Mexicana, pasando después, posteriormente por, Bacaro Unión Laguna, Bacaro Unión Laguna, 2014, y en el 2015, me hablan de Venezuela, a jugar con los tiburones de la Guayra, en la Liga Invernal de Venezuela, y gracias a Dios, tuve una temporada fenomenal, una gran temporada en Venezuela, creo que ando segundo de los bateadores, por ahí, y bateando como 360, muy bien, me fui muy bien en Venezuela, y me hablan de los Bravos Atlantas, y es cuando, fuimos con los Bravos Atlantas, y regreso otra vez, al bebol organizado en Estados Unidos. Rupner, esta temporada, muy buena para ti, estuve mirando los números, con los Tigres, de Quintana Roo, por arriba de 300, de Averaje, más de 390, en OVP, y más de 800, en OPS, te encuentras en perfectas condiciones. Ahorita mismo, ahorita mismo, no estoy con el equipo, no estoy con el equipo, porque, como bien dice, empecé la temporada con los Tigres de Quintana Roo, y como bien dice, estaba bien, estaba teniendo buenos números, pero desgraciadamente, tuve una lesión en la pierna, tuve un desgarre, tuve un desgarre, entonces tuve tiempo sin actividad, no podía jugar, y hace como, un mes por ahí aproximadamente, el equipo, después del desgarre, decidió dejarme en libertad. Voy a recordar una cosa, y quiero que me abra la mente, y me sea sincero, uno siempre, como tiene un némesis en la vida, tiene una persona, que uno sabe que, uno le batea como quiera. Primero me digas en Serie Nacional, ¿quién fue el pitcher que tú decías, me pusieron a este hoy, a este le doy con los ojos cerrados, y una mano más rata? Wow, no hombre, está muy bonito. Después que me digas, ¿quién eres que tú decías, brother, este tipo no hay manera de que yo, no le empujo la pelota para adelante, lo mío es para un lado, o para atrás, pero no hay manera de que no empujes la pelota para adelante. Wow, está buena, está buena, y está difícil la pregunta, porque no, mira, al que más fácil, no te lo voy a decir, porque no, no, no lo sé, no lo sé, uno siempre tiene uno, aunque sea en el Clásico Industrial de Santiago, tú decías, este pinche de industrial que es más fácil, yo le hago. No, se va a molestar, se va a molestar. No, pero dale, vamos, tiene que ser. Pero sí te voy a contestar, el que más difícil, el que más, creo que es más difícil, porque es que, como te digo, habían muy buenos lanzadores, en esos tiempos en Serie Nacional, ¿entiendes? Muy buenos lanzadores, entonces, apartando a Pedro Luis Lazo, que todos sabíamos que fue nuestra plaza, que ese era difícil para todos, ese era difícil para todos, los lanzadores que más difícil me hacían, eran los pinches que trabajaban tres cuartos o lateral, por abajo al brazo, ¿entiendes? El caso de... Ulacia. Ulacia, de Villa Clara, el caso de los pinches de Uri, Luis Miguel y Oren Villalba. Todos lanzadores de tres cuartos. Sí, sí, esos lanzadores de tres cuartos, de verdad que no podía ni verlo, nada más veían que yo estaba en Holundé, y los mandaban a calentar el propósito. Bronil, ¿y problemas con algún lanzador por haberte tirado la pelota? O que tú entiendas que te tiró la pelota. Ellos dicen que no, que se les escapó siempre. Ellos nunca te van a decir que te tiraron a dar tu pelotazo. ¿Pero tuviste algún problema con alguno? Dice, ellos a veces sí, 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 me tiran tu pelotazo, dicen que se les escapó. Y entonces, pero no, gracias a Dios, nunca tuve, nunca tuve problema con ningún lanzador, por eso ni nada. Siempre fui un pelotero que tenía muy buenas relaciones, tanto en mi equipo, como en los equipos rivales, ¿me entiendes? Siempre tuve muy buenas relaciones con todos los peloteros y siempre me llegaba muy bien y nunca tuve un problema ni un incidente con ningún lanzador. ¿No te preocuparon los pitchers que te pichaban cerrado? No, no me preocupaban porque en esos tiempos, ya sabes, unos peloteros jóvenes al fin, uno lo que le gustaba era eso, que te trabajaban con recta, dura y pegado para riletir, para tú poder acelerar el swing, ¿me entiendes? En aquellos tiempos era lo que tú querías, que te tiraran pegado y duro, porque estabas joven y tus brazos estaban en cien, y ahorita es lo contrario, ahorita quieres que te trabajes con el aire, curva, cambio. Me gusta leer, hay días que uno se siente en la casa y uno se pone en cuatro paredes cuando uno le da por darle al coco para atrás y uno dice, me voy a ir del béisbol o me voy a ir del deporte sin hacer esto. Se me quedó esto por hacer y yo particularmente no me lo perdono. O hay cosas que uno dice, se me quedó por hacer pero lo intenté por lo menos. ¿Qué fue eso que tú dices que te quedó por hacer que tú dices no se me va a cumplir pero por lo menos lo intenté o se me quedó? Dos cosas, dos cosas. La primera, no haber representado nuestra selección en unos Juegos Olímpicos y la segunda no haber debutado en Grandes Ligas. ¿Me entiendes? Porque en Grandes Ligas llegué a subir. No sé si sabes que con los Bravos de Atlanta un 3 de julio no sé, 2016 o 2017 se abre el roster a un pelotero más y soy llamado yo de triple A a subirle al equipo grande con los Bravos de Atlanta. Entonces me acuerdo que fue un juego muy especial porque fue por Norcarolina Surcarolina por allá que hicieron un estadio en una base militar con un juego de Atlanta contra contra los Marlins de Miami. Entonces fui llamado. Para el día los veteranos creo que era para el tiempo eso. Exactamente. Abrieron el roster a un pelotero más y fui llamado y estuve en el equipo uniformado todo pero no debuté. Entonces créeme que las dos cosas que siento que me faltaron o me faltan por hacer en el B-All es que esas cosas te digo no haber representado el equipo que va a lograr en unos Juegos Olímpicos y la otra no haber debutado en la Grandes Ligas. ¿Me entiendes? Que siento que por cosas y circunstancias de la vida no creo que sé que no quedó en mi parte porque mientras he estado jugando he dado lo mejor de mí ¿Me entiendes? Le he echado ganas he estado en los rendimientos ahí están los números pero por cosas de la vida no se dio ¿Me entiendes? Y es como como uno dice hay veces que que sí tú haces las cosas pero si no está para ti como dice te dicho cuando no está aunque te quite cuando está aunque te ponga ¿Me entiendes? Entonces siento que sí son las cosas que me Yo pienso que sí que si hubiera estado en otras organizaciones quizás hubiera tenido la posibilidad pero Yankee y Bravo Atlanta está bien difícil tú no has sido un gran jorronero o sea tu frecuencia de jorrones no es la característica de un bateador jorronero sin embargo ¿qué ocurrió el 10 de diciembre del 2016 en la liga mexicana? ¿Qué pasó ese día? Ese día créeme que una cosa una cosa loca no sé algo de Dios de la naturaleza este ese de ese día que me estaba hablando este me recuerdo que andaba con los tomateros de Culiatán y estábamos jugando contra las águilas de Mexicali contra las águilas de Mexicali estamos enfrentando un gran pinche que es uno de los gran pinches que había o hay todavía en México el caso de Javier Solano y yo no sé como es que te digo cosas de Dios de loco no sé este le conecté tres jorrones uno detrás de otro incluyendo Gran Eslán un hombre de que si acaso por temporada eran los jorrones que daba y lo di en un día porque como ellos dicen nunca he sido un pelotero de poder de conectar cuadrangulares más bien siempre he sido un pelotero de de mucho contacto había muchas líneas entiendes entonces nunca me preocupó voy a jorron voy a jorron porque como bien dices sabes que en Cuba siempre mi función fue primer bate entonces primer bate era envasarse poner la bola en juego entiendes que era mi juego ahorita acá a mis compañeros en México les digo sabes que yo en Cuba siempre fui primer bate entonces ellos dicen wow a veces como que no me lo creen porque ya después que salgo de Cuba ya he firmado en organizaciones en Estados Unidos y acá en la Liga Mexicana y eso he estado ocupando de un bate como tercero cuarto, quinto me entiendes pero quinto fue mi juego ese Daniel antes de ser cortado por los tigres de Quintana Roo y antes de tu lesión este año en la Liga Mexicana de Verano tanto tú como Félix Pérez como Henry Rutia como el Congo todo el mundo estaba bateando una perdón la palabra pero una normalidad todo el mundo estaba con unos promedios astronómicos bueno Félix Pérez va por 33 honrones creo en Rutia bateando casi 450 qué comieron este año todos los cubanos ahí en México porque eso lo pregunta Henry y me dice brother no sé todo está saliendo no créeme que como bien dice ahorita la Liga Mexicana hagamos una buena camada de peloteros cubanos en el caso de esos peloteros que mencionaste Henry Rutia Félix Pérez Congo los muchachos que están con Hormeca Los Santos y dos o tres más ¿me entiendes? pero no es que no es que qué comimos sino es que somos o son ¿me entiendes? son excelentes bateadores ¿me entiendes? son excelentes bateadores buenos peloteros y es lógicamente de que si se preparan las cosas las cosas le van a salir bien ¿me entiendes? pero en el caso de esos peloteros créeme que se han adaptado muy bien a la Liga Mexicana oye Ronnie ¿recuerdas el Cocuyé? sí claro claro sin duda créeme que una de las cosas que es más ñoro que es más extraño yo cada vez que estoy jugando béisbol recuerdo estar en Guillermo Moncada y estar jugando y allá esa conga de San Agustín Raulito con su charancón de San Agustín tocando y aquella afición en Huerta Loca créeme que es una de las cosas que más ñoro del bebé yo le digo a la gente que los carnavales mejores que yo he visto son los carnavales de Santiago de Cuba y en otras provincias me dicen que no que es mentira pero yo lo considero yo pienso yo pienso que tú también y que lo has disfrutado muchísimo créeme que no hay duda alguna que uno de los mejores carnavales de Cuba es el de Santiago de Cuba y no solo sino uno de los mejores en el mundo entero ¿me entiendes? uno de los mejores en el mundo entero este su colorido sus comparsas sus congas sus carrozas ¿me entiendes? créeme que es un carnaval que nosotros los santiagueros y el que tiene la oportunidad de venir de fuera de provincia lo disfruta bastante al máximo voy a comentarte algo y quiero que me das tu opinión sincera si no la quieres dar no hay problema este año nació la iniciativa de la Asociación Profesional de Peloteros Cubanos que era como una iniciativa de hacer un equipo independiente para que los peloteros cubanos que no podían participar por la federación debido a que habían salido del país o abandonado una delegación lo hicieran en el Clásico Mundial era obvio que para este Clásico no iba a suceder porque se había un montón de matices legales que pasan por encima de una iniciativa pero yo quiero quedarme con la idea nada más te hubiera gustado hacer un equipo Cuba así porque tú en Cuba no pudiste hacer una selección nacional grande un evento grande obvio había muchísimos peloteros buenos en aquel momento era muy difícil pero te hubiera gustado que hubiera existido esa iniciativa porque se habla de hacerlo un equipo para la serie del Caribe del 2020 2020 la próxima perdón después de la Venezuela en el 24 que creo que va a ser ahora aquí en Miami exactamente se habla de hacer ese equipo para esa serie del Caribe te hubiera gustado un equipo Cuba sí con todos los que vamos a decir los que se fueran por decirlo más cubanos desafortunadamente esquema hubiéramos querido nosotros los peloteros de que nuestro baseball en nuestro país fuera como pasa con los peloteros mexicanos dominicanos puestorriqueños venezolanos de que juegan su baseball organizado profesional en Estados Unidos y de que pueden ir sin ningún problema y representar a su país en eventos internacionales clásicos mundiales lo que sea ¿me entiendes? o nosotros mismos o tener nuestra propia liga invernal ¿me entiendes? pero por lo que ya todos sabemos que ¿sabes? ni el caso mencionarlo aquí desafortunadamente no se puede entonces me estaba hablando de esa iniciativa que quieren tomar de hacer un equipo Cuba independiente para para esos eventos este como te digo ¿qué más quisiéramos todos de que de que de que de que fuera un solo equipo Cuba un equipo Cuba unido ¿me entiendes? no importa de allá o de acá ¿me entiendes? porque todos somos peloteros cubanos somos un mismo país pero por lo que sabemos ya no se puede entonces estos peloteros no se quieren han tomado esa iniciativa de hacer ese equipo independiente de cubanos que están fuera del país entonces muy grande muy excelente pelotero creo que sale una muy buena selección y creo que está bien si lo quieren hacer y ¿me entiendes? organizadamente y hacerlo bien hecho pues bienvenido el día 8 de agosto es tu cumpleaños ¿no? 38 años cumples 38 años cumplo ahora ya este próximo 8 de este mes ajá bueno como seguro no tenemos comunicación ese día trataré de comunicarme pero si no puedo comunicarme contigo para feliciarte te estoy felicitando ahora ¿hasta cuándo Ronmier Bustelier en la pelota? gracias por la presentación del cumpleaños y en cuanto a su pregunta este como bien dice ya el próximo 8 de agosto cumplo 38 años pero siento de que todavía no 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 se ha terminado siento de que de que todavía todavía me queda me entiendo todavía queda queda muchas cosas buenas en mi bate en mi defensa en mi reflejo en mi guante creo que están ahí creo que todavía este puedo seguir según me responde el cuerpo y me respetan las lesiones creo que puedo jugar unas dos temporadas máximas ¿me entiendes? pero como bien te digo ya no depende de uno depende ya de tu cuerpo tu tu físico que te respeten a las lesiones y te digo este jugar el mejor profesional menos en estos países como extranjeros es bien difícil ¿me entiendes? es bien difícil porque tienen que estar al tope todos los días tienen que estar al 100% pero como te digo me siento bien me siento en últimas condiciones ya este como usted mismo estaba diciendo estaba revisando los números como me estaba viendo en esta temporada estaba viendo que estaban los números ahí todavía batiendo arriba de 300 y siento que que mi bate todavía está mi defensa mi reflejo y creo que que sí que puedo jugar unos par de años unos par de temporadas más si Dios quiere pero si no se puede ya también ya este ya estamos ya pensando organizando la mente para ver lo que sigue muchísimas gracias Ronnie yo por mí es todo no sé si Modesto tendrá alguna otra pregunta para ti no agradecerle de verdad su participación yo hacía años que no no lo veía que no tenía oportunidad y bastantes juegos que le narré en el Guillermo Moncada muchísimas gracias por mi parte gracias gracias a ustedes Modesto créeme que ha sido para mí un placer compartir esta charla con ustedes sobre todo contigo que es una de nuestras grandes figuras de la narración del deporte cubano y con toda la familia del deporte cubano mandarle un saludo y agradecerle a todos los fanáticos que estaban al pendiente a través de la plataforma de esta charla gracias 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 a ustedes amigos ha sido Roniel Mustelier para Backstage Deportivo aquí en el canal de la familia cubana por supuesto invitarlas acá abajo a que dejen su comentario que sus apreciaciones para Roniel y que compartan este video en todas sus redes sociales fue Backstage Deportivo en el canal de la familia cubana